Hola, hoy queremos presentaros la nueva hamaca de Nonomo. Es una hamaca colgante que tiene una de sus ventajas principales sobre todo es que se puede utilizar desde el nacimiento hasta los 15 kilos. Además respetaría la curvatura natural de la espalda del bebé y después una de sus opciones más importantes es sobre todo que se puede transportar fácilmente. Podríamos colgar del techo, del marco de la puerta, tiene incluso la opción de un pie y nos podríamos llevar esto a cualquier sitio donde vaya a dormir el bebé. Además incluso nos incluye la maquita esta bolsa tan chula para poder llevarla y transportarla a cualquier sitio. Y después dentro de las características principales de la hamaca Nonomo sobre todo estaría el tema de evitar la plagiocefalia, nos ayuda un poco con el reflujo y con el tema pues un poco de que el bebé se sienta seguro. Estaría un poco pues que digamos las características serían parecidas a las de utilizar también el porteo.